hola chicos bienvenidos a fe a bomba esponja actividad paranormal número 2 pues ya saben que pues subo vídeo reacciones también no nada más juego y por eso pues aquí pues vamos a ver la segunda parte dejen atrasar es que pues como lo vi a ver si empezamos pachinto matrix ves panchitomate vamos a parar vamos patricio vamos por ese canal así dices no vamos a escuchar trae tu letico ahí aquí estamos normal no sé qué estoy haciendo con mi vida subiendo paquín nes esperen tantito esperen esperen chicos esperen bueno perdón por esa pues esa huelga recuerda que los que lo podemos ver con pues lámpara así volvamos a la cama mamá ya está todo eh ya voy bájate bájate órale qué estoy haciendo con mi vida jesús no sé solamente y pues así es como estamos haciendo esta mierda de vídeos perdonen por el tanto ruido por eso pues ya les he dicho muchos que pues grabo en otros lados porque pues ahí dice hola oye calamardo soy bob esponja ahora qué quieres bob hay un gran monstruo violador en nuestra casa hay un gran monstruo violador en nuestra casa hay un gran si me oyen así muy trabajo es que me tengo que aprender algo y pues es muy difícil no jodas bob esponja está bien supongo que tendremos que supongo que tenemos que mudarnos en tu casa voy para allá porque pues si no puedo mierda mierda tac tac debe ser el debe ser el no vas a ir debe de ser el hola calamardo donde está el monstruo no sabemos ¿Qué tipo de demonio es? Lo capturamos en cámara. Sí, hemos grabado sucesos con la cámara. ¿Quieres ver? Y bueno. Mira, Calamardo. Pinche puerta se cerró. Eso fue aterrador. Aquí está el siguiente video. Sí, a los tres de la mañana. No hay nada. Fuck shit. Mierda, se congeló. Es que se quedó así. Mira la cara de Patricio con cara de... Ya está. ¿Por qué no solo me muestras al monstruo? Ok. Aquí está. Oh my god. Es horrible. Necesita los flores... Luz fosforescentes. Ya sucimos una luz fosforescentes en toda la casa. Ok, voy a char... Te acompaño. Patricio con... ¿Quieres coger? ¿Qué es eso? Noche uno con Calamardo. Empezamos. Oye. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Empezamos. listo este vídeo se pone más probable noche 2 12 25 con 12 am perdone por todo el ruido que hay ese pues ya les he dicho muchos ya 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 ir a dormir al sofá y 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 Curiosamente, ya llegó la Ouija. Esperen, esperen, y ven lo que dice, ahí dije en ver, PEDEX. Ahí dice PEDEX, en la Ouija dice PEDEX, yo nunca he visto que en la Ouija diga PEDEX. Entonces, felicidades. Vamos, de nuevo. Se está cargando, uno, dos, tres, besamos. Noche. ¡Oh, monstruo! ¡Oh, monstruo! ¡Dime cuál es tu nombre! ¡Jacón! ¡Jacón! No sé, ahí no, ela canta, el... ¡Como ro... Mato por Goku ¿Mato por Goku? Ah, ya sé quién es Yo creo que ha de ser ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Pretárate! ¡Oh no! ¡Pretárate!